Ya llegó la fecha, dulce y bendecida Hoy es la mañana, bella de mi vida Lleguemos al templo, donde está el Señor Que tierno y amante, nos brinda su amor Ángel de mi guarda, ángel del consuelo Dile a Jesucristo que baje del cielo Que el ansiado en mi alma se digne saciar Pues ya desfallece de tanto esperar